Bienvenidos al capítulo número 2 de este cómic suplementario, Absolute Carnage vs Deadpool. Se encuentran en Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y si no han visto el primer capítulo los invito a verlo siguiendo el link en la anotación que aparece ahora. Todos al día sigamos con las divertidas aventuras de Deadpool. ¡Comenzamos! Empezamos la historia en el escondite de Carnage. Will-O-Wisp, Conundrum y Freak han sido escogidos como los nuevos integrantes de la familia del simbionte. En su trono rodeado de seguidores, Carnage les da la bienvenida. ¡Bienvenidos! El trío de villanos ahora pertenece a la horda y se han unido a un simbionte cada uno. Carnage asegura que ingresar a su grupo no es fácil, primero deberán probarse a sí mismos. Deadpool ha escapado de sus garras y necesita que lo traigan ante él. El mercenario es prácticamente un unicornio, algo legendario, un usuario de simbionte que se ha unido a cuatro de ellos. Su códice llevará más cerca de su objetivo a Carnage. Pensar en que ha sido ridiculizado por Wade hace que Carnage explote de ira, pero se olvida de ella inmediatamente al percatarse que su foto del mercenario ha desaparecido. ¡Ehm, señor! ¡Freak se la comió! Lo siento, me emocioné. Cuando me emociono me da hambre. Un silencio incómodo llena la sala. ¡Esa es la actitud que espero de ustedes! Solo recuerden una cosa. Si devoran a Deadpool, solo déjenme la espina. Viajamos a la nada obvia ubicación secreta de Deadpool. Dentro, la colección completa de cómics del mercenario adorna el lugar. Muy al fondo, pasando una puerta que advierte que esa es la habitación secreta de Deadpool, escuchamos la voz del mercenario. Te amo, y a ti también te amo, y a ti especialmente. Pero tú, creo que mejor deberíamos ser amigos. Pero al resto de ustedes, las amo. Wade está saludando a su colección excesiva de armas. Al seguir los consejos de Spider-Man, Wade cometió el grave error de separarse de ellas. Deadpool promete que eso nunca más pasará. Su momento de intimidad es arruinado por una llamada telefónica. Del otro lado de la línea, Spider-Man está aliviado de que por fin el mercenario conteste la llamada. Wade aún está muy resentido con Peter por obligarlo a ir a ver a un psiquiatra y renunciar a su amistad. Pero Peter ahora está en un aprieto. Necesita la ayuda de Deadpool. Spider-Man necesita a alguien que nunca se haya unido a un simbionte. Deadpool le da las malas noticias. Él ya se ha unido a más de uno. De repente, en el monitor de vigilancia, Wade descubre que tiene visitas y le corta el teléfono a Peter. ¡Maldición, Wade! Te lo dijimos. No necesitas a tu estúpido amigo. No cuando nosotros estamos aquí. La pelea con la horda continúa. Puede que tengas razón. Parece que es mi estúpido amigo el que necesita la ayuda. El trío de villanos ingresa a la vivienda. Dentro, todo está oscuro. Pero Will-O-Wisp tiene el poder de crear esferas luminosas. Cuando la habitación se aclara, pueden verlo frente a ellos. Deadpool está sentado, distraído. Freak no se contiene y le arranca la cabeza al mercenario. Después de todo, Carnage solo quiere la espina. Sin embargo, la cabeza es falsa. Parece que Deadpool los ha engañado. Con Undrum, se percata de que el cuerpo también es falso. Además, encuentra una pequeña nota. La nota lee, espacio en blanco, hace la dinamita. El trío no comprende el significado de esta críptica nota. ¡BOOM! Hace la dinamita dejada por Deadpool. El edificio entero explota en llamas. El trío de simbiontes sale disparado hacia afuera donde Wade los está esperando. Con Undrum cae a sus pies. ¡Oh, mi favorito! ¡Un Con Undrum muy frito! ¿Qué? ¿No hay salsa sechuan? ¡Qué deprimente! Deadpool acaba con la vida del villano de una sola estocada. ¡No temo que la vida está llena de desilusiones! Se oye la voz de uno de los villanos quien ha atrapado a Deadpool atravesándolo con sus tentáculos. Freak y Will-O-Wisp han sobrevivido a la trampa de Deadpool. La habilidad de intangibilidad de Will-O-Wisp y la regeneración de Freak van a ser un gran problema para Deadpool. El mercenario está en el piso. Finge que está herido solo para llegar a su maleta y sacar su lanzallamas favorito. Las flamas cubren a los simbiontes. Y a pesar de que este es una de sus más grandes debilidades, las habilidades de los villanos los protegen del fuego. Freak devora el lanzallamas del mercenario. Esa arma ya no va a funcionar en ellos. Deadpool, que nunca se rinde, decide hacerlo a la antigua y continúa disparándoles. Will-O-Wisp también puede volverse súper denso y usa esta característica para ser inmune a las balas. Además de darle una golpiza a Wade ayudado por Freak, Wisp toma al mercenario y lo apresa con sus tentáculos. Aún hay otras habilidades que posee el villano, por ejemplo, la de controlar la mente de los demás. Ayudado de sus luces, el villano hipnotiza a Wade. Inmediatamente le comanda que use su cuchillo para que se remueva él mismo la columna vertebral. Deadpool obedece. Pronto, la sonrisa del villano cambia repentinamente y es seguida por un gruñido de dolor. Usando su otra arma, Deadpool ha logrado perforar al villano. En el suelo, Will-O-Wisp se pregunta cómo es posible que Wade haya podido liberarse de su control mental. Bueno, los poderes de la mente no siempre funcionan bien en mí, ya que ni yo puedo controlar la mía. Freak ataca al mercenario interrumpiendo su diálogo. El último villano en pie está súper seguro de que no hay manera de que Deadpool pueda vencer su regeneración. Y así empieza. Primero ametralladoras, las cuales fallan. Luego lanzagranadas, sin mucho efecto. Bazooka, aún nada. Un arma completamente ridícula sacada de un cómic de Liffield que le robó a Cable y tal vez le ha dado una hernia al mercenario. Freak se empieza a desmoronar. El villano no lo puede creer. Su regeneración se supone que debería hacerlo invencible. Pero según Deadpool, lo más probable es que sus habilidades hayan llegado a su límite. Ahora, para el golpe final, una sencilla gotita de agua. Freak explota soltando sus entrañas por todos lados. Deadpool queda cubierto de pedazos del villano. De repente, de la nada, el mercenario es tomado por la garganta por tentáculos carmesíes. Parece que lo que dicen es cierto. No enviesan niños a hacer el trabajo de un Cassidy. Norman, Kletus, ¿seguro? Suenas como Norman Osborn. Yo soy Kletus Cassidy. Norman parece haber sido enviado por Carnage para solucionar los problemas de una vez por todas. Como ahora Deadpool para sobrevivir a esto. Averígualo en el próximo capítulo. Para no perdértelo, ya sabes que la única manera es suscribirte. Además, así estarán atentos al capítulo de mañana y la continuación de Venom. ¿Cómo se encontrará el hijo de Eddie? Mañana los espero para averiguarlo. Es el momento de la pregunta del día. ¿Cuál es el animal que genera un terror extremo en Deadpool? Espero sus respuestas en los comentarios. Hasta aquí conmigo. Esto fue NotifreakyTV. Gracias por su preferencia. Nos vemos en el próximo video. Y no se olviden de compartir este video con sus amigos para seguir esparciendo el evangelio del cómic. NotifreakyTV.